Familia, el ya tu sabe, aquí de regreso con ustedes, pero hoy le traje una amiguita mía. Hola, mi nombre es Dori, yo trabajo en la pusina de Tamanos buscando gente para trabajar. Oh, que bien, Dori, buscando empleados. Oye, pero dile a mi familia, a mi gente, Dori, ¿qué posiciones van a buscar los Domino's? Bueno, nosotros estamos buscando gente para limpieza, cocinera, manager y drivers. Wow, drivers, yo sí sé algo de drivers, porque yo manejo para Domino's y le puedo decir a mi gente que se puede ganar entre 600 dólares y 900 dólares. Wow, tú estás ganando. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Oye, Dori, vamos a protegernos primero y vamos a seguir hablando de las gran oportunidades que tiene Domino's. Dori, si alguien quiere ir y buscar trabajo, ¿a dónde tiene que ir? Usted tiene que ir a jobs.domino's.com. Ok, entonces puede ir aquí a jobs.domino's.com, hace el link en español y ahí puede llenar su aplicación. Wow, qué bien, fácil. Bueno, Dori, qué bueno, estamos protegidos. Estamos buscando gente para trabajo, estamos, tenemos pizza calientita, mira cómo está la gente allá haciendo pizza, Dori, mira. Y está trabajando fuerte. Mira, mira cómo está la gente trabajando, vengan, vengan para acá, mi gente, llenen su aplicación, que lo estamos esperando. Dori y Edwin, lo estamos esperando, vengan, bye. Dori.